Desalojar y más importante, ¿ya tienen alguna sede posible para mudarse? No, a corto plazo todavía no se resuelve. Digo, creo que Félix Aguirre, que es el director general del Estadio Azteca, podría obviamente emitir un comunicado más puntual. Yo al día de hoy no tengo conocimiento de que a corto plazo nos tengamos que salir. Es más, incluso creo que la primera parte de la remodelación va a ser con el estadio abierto y vamos a poder seguir jugando. Entonces, ¿no se ha sondeado algún otro estadio de una posible sede? No, al día de hoy no. Todos estamos bajo observación constante y todos a base de resultados. Lo he platicado con él, no hay prisa. Acaba su contrato en junio y está la relación clara y quedamos en sentarnos a platicar cuando finalice el torneo. Quiero aprovechar su espacio para felicitar a Altano, que hoy se convirtió en papá por primera vez. Entonces, le mando un fuerte abrazo y enhorabuena. Pero se había comentado que ya estaba renovado por un año más. ¿Por los buenos resultados? No, no es cierto. Finalizan en junio, firmó por un año. Y estamos a la espera de sentarnos cuando finalice el torneo y ver hacia dónde vamos. Pero con los números que tiene es difícil que se lo dejen a un lado. Vamos a esperar a que termine el torneo. No, hoy los números son muy buenos. Al final del día, como lo dije, falta la liguilla, que por lo general es otro torneo. Y veremos cómo procede todo. No hay ninguna prisa por tener que renovarlo. ¿Hay una petición especial para ese torneo? ¿Ustedes mismos saben que la presión en este equipo es dar triunfos y resultados y campeonatos? Y estamos en deuda con la afición. Esperemos que podamos saldar esa cuenta pendiente y podamos levantar la 14. Santiago, buenas tardes. Deja tranquilo el trabajo de... Claro, no, por supuesto, los números son espectaculares. Llevamos casi 25, 27 puntos al segundo.